Robotic Pancene Y si, los rumores son muy fuertes y no es que porque las noticias estén circulando en este momento Sino que esto lleva ya incluso mucho antes de que saliera Battlefield V A continuación, quiero detallarles ciertos datos muy interesantes que considero que le dan credibilidad A lo que voy a comentarles a continuación Ahora mismo si alguien me dijera que Battlefield Bad Company 3 está en desarrollo Y que lo planean sacar para el próximo año, en lo personal yo si le creería Así que me imagino que la mayoría de jugadores veteranos supongo que estaría muy feliz al conocer que esto sea algo verdadero El hecho es que cuando la saga de Battlefield estaba empezando a tomar digamos que más fuerza Fue cuando salió Bad Company 2, que pienso que es uno de los juegos más queridos por la comunidad Pero vamos al punto central de todo esto y es que Bad Company 3 fue anunciado aparentemente como lanzamiento oficial de la consola de Playstation 5 Que también saldrá al final del 2020 el próximo año Primero que nada, esto ahora mismo no se lo podría estar confirmando si es algo verdadero o falso De momento no hay ninguna confirmación pero si hay algo que podemos decir es que los rumores vienen desde mucho antes Y están empezando a venirse con mucha más fuerza En lo personal pienso que muchos de estos rumores son falsos pero no se porque siento que este rumor o noticias sobre Bad Company 3 puede ser verdad Y finalmente podamos llegar a ver un Bad Company 3 el próximo año y desde luego pues quiero explicarles el por qué Vamos a meternos por un momento en esa nube imaginaria o fantasear un poco sobre esto De momento hay cero evidencia, cero evidencia muchachos El cual pues no hay algo que nos indique algo sobre esta nueva entrega oficialmente pues ya saben que no tenemos absolutamente nada Pero cuando se trata de Playstation 5 quiero llegar a creer que estos detalles que les voy a pasar a continuación Podamos empezar a verlo con otros ojos y van a ver el por qué Si nos vamos a la publicación original de donde nació todo esto Esto fue por diciembre del 2018 en una web muy famosa Pastebin que por lo general aquí es donde han nacido fuertes rumores que Llegado la hora cero fueron algo verdadero En ese mensaje pone lo siguiente Soy un pequeño desarrollador que durante los últimos 8 meses ha estado ayudando a una compañía muy conocida en el desarrollo de un juego AAA Que se lanzará en 2020 como un juego de lanzamiento oficial para Playstation 5 Mencionó las especificaciones técnicas que tendría la consola Y ya saben que en este mes de abril recién tomaron pues todas estas novedades, todas estas noticias pues tomó mucha más fuerza Y adivinen que las especificaciones coinciden con lo que en su momento esta persona había hablado Así que por lo que bueno podemos decir que esto es algo verdadero Y en mi opinión pues esto le da más credibilidad Pero más allá de eso que por supuesto no deja de ser sorprendente Líneas más abajo menciona a ciertos juegos que estarían saliendo en la consola Y pone lo siguiente Juegos de Playstation 5 no exclusivos 2020 Battlefield Bad Company 3 Desde luego también tenemos el tema de Harry Potter Menciona a GTA 6 el cual dice que Sony está pagando grandes sumas de dinero para asegurar un mes exclusivo en Playstation 5 Ahora siguiendo con esta publicación De todas las especificaciones que acaba de mencionar Que son datos técnicos que fueron pues ya reconfirmado Gracias a una entrevista que le hicieron a uno de los desarrolladores de Sony Y una vez más podemos decir que todo fue verdad Entonces pues bueno una vez más repito Si bien no hay datos oficiales que confirmen que tendremos un maravilloso Bad Company 3 Se puede decir que actualmente la comunidad siente pues un cariño muy especial por la saga de Bad Company Y que ahora mismo pues no vendría nada mal que lancen este juego a finales del 2020 Puede ser entre octubre y diciembre Ya saben que siempre por esas fechas lanzan lo que son juegos de Battlefield Pero bueno ahora no hay que descartar tampoco que este juego a lo mejor ya está en desarrollo Desde hace muy buen tiempo incluso mucho antes que Battlefield 5 Por lo que podemos decir que el tiempo de desarrollo pues es mayor que el que tuvo Battlefield 5 Y eso se traduce a que lo mejor pues veamos un juego pues mucho mejor optimizado Sin tantos errores de lanzamiento pero por sobre todo superior a lo que en su momento fue Bad Company 2 Ahora mismo sabemos que si esto es así la saga de Bad Company seguiría a futuro pues por una línea moderna Es decir un juego ya no de guerras mundiales sino de guerra moderna Y creo que es lo que la gran cantidad de personas que amamos esta saga ahora mismo pues estamos pidiendo eso Un Battlefield de guerra moderna Ahora recordemos que Bad Company y Bad Company 2 tenía un modo campaña para un solo jugador Entonces si tenemos un Bad Company 3 podríamos estar mirando un modo campaña en condiciones En el papel esto sería así pero hay que saber también que la mayoría de trabajadores que desarrollaron aquellos juegos Al día de hoy pues ya salieron Así que habrá que esperar una muy buena campaña si es que deciden hacerlo Ya que no quisiera pasar por lo que fue Battlefield 5 Que en su momento por ejemplo Battlefield 1 dejó un nivel muy pero muy alto Que actualmente pues Battlefield 5 no lo pudo superar Por otro lado tenemos que meternos en la cabeza que si en su debido tiempo Llegan a decirnos que no tendría el próximo juego si es que llega a ser cierto Bad Company 3 Si es que nos llegan a decir que no tendría campaña pues desde ya Esto no me sorprendería por el mismo hecho de que todo esto que les estoy contando Pero por un lado mal pero por otro bien porque si esto llega a pasar se meterían de lleno al multijugador Y esto es algo que actualmente nos están debiendo y muchísimo toda esta gente de DICE Respecto al multijugador, respecto al contenido, respecto a los mapas Lo que son armas, lo que son vehículos Pero bueno en fin habrá que esperar Pero creo que digamos que esto no dejarían de lado el tema de la campaña Porque si nos dicen a nosotros pues un Bad Company 3 Enseguida pues podemos digamos que decir que fueron una de las sagas con mejores campañas hasta el momento Entonces de momento creo que no dejarían de lado esto Pero pues habrá que esperar y digamos que tiempo al tiempo Entonces lo que lo hizo muy fuerte al juego de Bad Company 2 Es que en su momento fue diseñado para consolas Xbox 360 y Playstation 3 Luego pues también tuvimos lo que es el PC Pero donde pegó mucho esto fue en consolas Pero más allá de esto pues definitivamente los aspectos que nos permitieron decir que fue un gran juego Fue su optimización, un juego muy bien balanceado en todos sus aspectos Lo que son mapas, armas, vehículos, modos de juego y por sobre todas las cosas destrucción total Y pues sin dejar de lado el tema de los servidores Aquí relativamente pues era muy fácil tener servidores Ya sea para echarnos unas partidas jugando entre amigos O para tener ya retos competitivos Entonces si llegaste a este punto quiero que te des cuenta que lo que le da credibilidad a todo esto De esta publicación y todo lo que se dijo respecto a los aspectos técnicos de Playstation 5 Como por ejemplo el soporte para gráficos 8K La tecnología Ray Tracing La tarjeta gráfica Navi de Radeon La CPU AMD Ryzen La retrocompatibilidad al menos con Playstation 4 El soporte para el actual modelo de realidad virtual Todo eso lo dijo en del 2018 Específicamente en el mes de diciembre Y más tarde ya lo estamos confirmando actualmente en abril del 2019 En todo caso les dejaré el link en la descripción Sobre un artículo muy interesante En donde le hacen una entrevista a esta gente de Sony Y habla precisamente de estos detalles Y lo confirma en donde nos está entregando las características que tendremos en Playstation 5 Y sin dejar de lado por supuesto ese dato interesante Que aparece pues en lo que es esta plataforma de Pastebin En el cual menciona a Bad Company 3 Así que bueno aparentemente se podría venir un Bad Company 3 para finales del 2020 Después de todo lo que te he comentado Pues me gustaría conocer tu opinión ¿Qué piensas al respecto sobre este documento de este supuesto trabajador? ¿Crees que sea verdad? ¿Crees que sea pues una vil mentira? Ya saben pues ya les estoy demostrando que todo lo que él dijo a día de hoy Pues ha salido con todas estas características Todos los datos específicos que tendrá la Playstation 5 Y pues por supuesto lo estamos reconfirmando con este artículo interesante El cual le hacen precisamente esta entrevista a uno de los desarrolladores de Sony Y bueno volvemos a decir Esto fue al final una verdad Así que bueno vamos a ver que es lo que pasa De verdad que si también me gustaría conocer Si es que ustedes creen o si ustedes les gustaría Que aparezca Bad Company 3 a nuestras vidas Porque la verdad es que en lo personal Yo si quisiera tener O si quisiera que sea el próximo Battlefield Un Bad Company 3 Porque de verdad me gustó muchísimo lo que es Bad Company 2 Es el juego en el que me inicié en la saga de Battlefield Y hasta el día de hoy pues no lo he soltado Así que bueno de verdad que si me gustaría que tengamos para el 2020 Y que esto sea verdad Y de verdad que cruzo los dedos Porque todo esto sea una realidad Así que bueno sin más ni más Si les ha gustado pues no te olvides de reventar ese like Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí Y por mi parte nos vemos en la próxima con más Battlefield Chau 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 Gracias por ver el video.